Hola, hola, ¿qué tal? Por aquí Christopher, y un gusto estar una vez compartiendo con aquí, con toda la gente que sigue terapia de sonido y vibración. Bueno, voy a dejar unos minutitos más a ver si alguien se conecta para empezarles a comentar cuál es la idea de hoy del live y que voy a estar compartiendo ahorita con ustedes, que esta comunidad de terapia de sonido y vibración, este grupo o esta página de Facebook está creciendo bastante y estoy viendo que muchas personas están interesadas en el poder del sonido y la música y cómo afecta, cómo nos afecta tanto positiva como negativamente. Y bueno, la intención de estar compartiendo es igual conectar con ustedes y tal vez responder algunas preguntas, pero principalmente compartirles un poquito aquí en palabras de lo que es el poder del sonido y cómo nosotros podemos utilizarlo de una forma sencilla en nuestra práctica diaria, como personas que no tenemos conocimiento en terapias o en música o en nada de esto, nosotros podemos tener ciertas herramientas que podemos utilizar para relajarnos, para armonizarnos, para entrar en contacto con nuestra parte artística también o nuestra parte de expresión y básicamente buscando la meditación. ¿Qué quiere decir la meditación? Buscar un momento en que nosotros estamos en presencia con nosotros mismos, en presencia de nuestra respiración, en presencia de nuestros pensamientos y este estado es un estado muy beneficioso, muy positivo. Entonces, básicamente sí, quiero yo comentarles hoy en este live es que el sonido o la música es una práctica espiritual también, no solamente es un arte para hacer sonidos bonitos o aprender a tocar un instrumento, sino también es una forma que nosotros podemos conectarnos con nosotros mismos, calmando la mente, calmando un poco los pensamientos y entrando a este contacto profundo. Entonces, el sonido nosotros lo podemos hacer como una práctica como les comento y básicamente utilizando nuestro instrumento que es la voz, es el instrumento que todos tenemos y algunos lo sabemos utilizar más que otros, algunos saben cantar un poquito, algunos ni siquiera hemos cantado nunca en la vida o nada más en la ducha y así, pero este es una forma muy especial de conectarse a la meditación. En mi experiencia, qué pasó conmigo o como que yo les puedo compartir, cuando empecé a estar en el mundo de la meditación, para mí era muy difícil quedarme callado, sentado, digamos en una posición de meditación y quedarme tranquilo, ¿no? La mente y toda esta velocidad que va me sobrepasaba. Sin embargo, al descubrir la herramienta del sonido y de la música, yo pude dar como un salto o un atajo a este estado a través de la escucha activa, o esto se llama una meditación dinámica, es que nosotros estamos haciendo algo, como en el caso de hacer sonidos con la voz. Entonces, es una práctica que como bueno, ustedes que han estado siguiendo esta página, saben que yo estoy posteando normalmente el poder del sonido, todo lo que, los instrumentos, la voz, porque a mí realmente me cambió la vida y por eso a mí me gusta compartirlo también a través de esta página, a través de los cursos, a través de las sesiones. Y siempre me gusta compartirlo desde lo más básico, desde lo más sencillo, porque muchos me dicen, bueno, no tengo conocimiento de música, no sé tocar un instrumento, no soy bueno para eso. En esta forma que la estamos enfocando de terapia de sonido, no se trata de que te conviertas en un músico o una música excepcional o que desarrolle estas capacidades así, sino que puedas utilizar el sonido para entrar en un momento de meditación o entrar en un momento de silencio mental o simplemente relajarte. Entonces, bueno, saludando por allí a los que ya se están conectando, Ángel, gracias, y Mónica, saludos. Hoy les quiero compartir, es algo muy sencillo, que son el uso de la voz y a veces son cosas básicas o cosas muy sencillas, pero se nos olvida, digamos, tener esa presencia, como pasa con la respiración. Simplemente respirar y exhalar de una forma consciente tiene un efecto inmediato en todo nuestro sistema, en toda nuestra mente y como en nuestro estado general. Entonces, hoy les quiero compartir algunas cosas sencillas. Muchas de estas ya están en los videos, pero como para igual recordar y recordárselo a ustedes y a mí mismo de cómo hacer esta, cómo tener esta conexión. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar una inhalación a través de la nariz y exhalamos a través de la boca. Exhalando el aire y también utilizando nuestra voz. Esta es la primera forma que podemos utilizar la voz para relajar. Es como un suspiro. Inhalamos. Entonces, en cualquier momento de estrés, cualquier momento del día que te descubres que estás con tanta pensadera, inhalas, exhalas y pones atención en la cara, en los hombros. Cuando al exhalar, vas relajando. Entonces, esto lo puedes hacer. Este es algo muy sencillo y yo normalmente lo utilizo antes de comenzar una sesión o al compartir. Entonces, lo vamos a hacer una vez más. Vamos a inhalar a través de la nariz. El exhalar. Esta exhalación lenta, es una exhalación placentera. Entonces, esto es algo muy práctico que podemos utilizar para empezar a descubrir esto. En este sonido, cuando exhalamos, hay una relajación. Entonces, esta conciencia la vamos a llevar cuando vamos a hacer otro sonido. Por ejemplo, el sonido de la M. El sonido de la M es la práctica básica. Si estás llamado a saber de qué se trata la sonoterapia o te gusta o te llama la atención, la forma más directa que tú puedes conectar con el poder sanador del sonido es con tu propia voz y ese sonido de la M. Cuando uno hace la M, vamos a sentir la resonancia en la frente, aquí, en el pecho. Y este ejercicio te va a ayudar entonces a descubrir esta resonancia. Más aún, tiene varias aplicaciones el ejercicio de cantar la M. Uno de ellos es que es una respiración consciente. Cuando inhalamos y exhalamos haciendo un sonido, nuestra mente, nuestra atención está consciente, está enfocando esta vibración, esta exhalación. Entonces, esto ayuda a nuestra presencia, que es lo que estoy hablando al principio. Normalmente estamos pensando y lo de mañana y lo de ayer, pero cuando uno está haciendo la M, o está haciendo un sonido, en este caso nosotros vamos a comenzar por ese, estamos presentes. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar una postura donde nuestra espalda esté recta, tratar de no recostarnos, no estar recostados, sino tratar de estar o sentados o de pie, pero que estemos rectos. Y vamos a inhalar a través de la nariz. Y al exhalar. Haciendo la M. Lo vamos a hacer una vez más. Inhala. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar cuando hacemos este primer sonido? Que nuestra voz, a veces vamos a descubrir que está inestable. Está como... Como que sube y baja, sube y baja, o está un poco carrasposa, o otra cosa que pasa es que se nos acaba el aire demasiado rápido. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es observar eso. Si nuestra voz está temblando, trata de cada vez que lo hagas... Lo haces varias veces y ya luego empiezas a estabilizar. Esto tiene varios beneficios. Primero, que empiezas a conectarte con tu voz, con tu sonido. Muchos de nosotros estamos desconectados con nuestra propia voz. Por eso a veces nos parece raro escuchar al teléfono nuestra voz, o una grabación, y a veces no nos gusta. No estamos cómodos con nuestra voz. Entonces, esto es para nosotros entrar en un contacto íntimo con esta vibración de nuestra voz. Y también va a ayudar a tu capacidad pulmonar. ¿Qué quiere decir? Que la medida que tú practiques, vas a hacer este sonido más largo. Relajando músculos de la cara, busca de no hacer tensión, relaja tus hombros. Y bueno, este es con el sonido de la M. Tú puedes hacer esta práctica, es muy sencilla, lo puedes hacer en cualquier momento, manejando el carro, lavando los platos, haciendo cualquier otra actividad. Es sencilla. Y tú puedes entrar en... Inhalar. Y trata de sentir cómo resuena, cómo resuena en la cabeza. Lo que estamos buscando es descubrir la resonancia. La voz sale, pero también como que rebota. Y eso se siente muy agradable. Y esa resonancia que hace en la cabeza, también es positiva para nuestro estado. Nos ayuda, nos estimula la vibración, nuestras glándulas, glándula pineal, la glándula pituitaria, a través de este simple ejercicio. Entonces, esta es la introducción. Lo que quiero darte aquí es como una introducción a lo sencillo que puede ser empezar a utilizar el sonido en tu vida diaria. Entonces, este es el sonido de la M, el primero que compartí con ustedes. Hay otros sonidos que te van a ayudar a descubrir esta resonancia, cosas muy sencillas. El otro sonido es la N, la lengua detrás de los dientes. Vas a sentir mucho más la vibración aquí. Entonces, vamos a hacerlo juntos. Si estás ahí viendo este en vivo, vas a inhalar a través de la nariz. Y hacemos la N. Siente bien donde vibra. Vamos a hacerlo una vez más juntos. Muy bien. Entonces, ya tenemos la M. La lengua descansa bajo la N. La lengua va detrás de los dientes y siente la vibración. El otro sonido que vas a utilizar para empezar a explorar es el sonido de la N. Se escribe NG. Y básicamente es un sonido nasal. Hablando por la nariz. La lengua va hacia atrás y el aire sale por la nariz. La forma de saber si lo estás haciendo correctamente es... Cuando te tapas, se traba el sonido. Eso quiere decir que lo estás haciendo bien. Porque el aire está saliendo efectivamente a través de la nariz. Entonces, bueno, vamos a practicar una vez este NG. A algunas personas no les sale a la primera. A algunas personas sí. Entonces, solamente experimenta allí a ver cómo te sale. Sonido nasal. La lengua hacia atrás y el sonido sale a través de la nariz. O sea, vamos a inhalar. Oh. 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 Vamos a hacer una vez más. El sonido de la NG nasal. Oh. 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 Aquí vas a sentir bastante la vibración en el pecho y en la frente. Entonces, estos sonidos son para que tú vayas explorando No tienes experiencia en meditación, no tienes experiencia en música Sin embargo, ya puedes recibir los beneficios del sonido en tu propia práctica Entonces, está la M La N Y la NG Entonces, estos sonidos son sonidos exploratorios para tú descubrir tu propia resonancia Antes de cantar o antes de inclusive abrir la boca Explora con estos sonidos y siente bien esta resonancia dentro de tu cabeza Hay una práctica que también he compartido en varios videos Pero igual quiero que quede aquí Y que si estás viendo la practicas un poquito Es que en base a estos tres sonidos La M, la N y la NG Tú vayas haciendo una transición de un sonido al otro Por ejemplo, comienzas haciendo la M Pero lentamente te empiezas a pasar a la N O sea, la lengua que está descansando empieza a subirse Y se va a colocar detrás de los dientes Esta práctica a veces si quieres hacerlo más profunda Puedes taparte tus oídos Y simplemente escuchar ahí dentro ¿Qué pasa cuando mueves la lengua? ¿Qué pasa cuando la subes? Fíjate que cuando yo lo hago a veces se escucha un pequeño silbidito Tal vez tú lo escuches, tal vez no Pero explora dentro de ti Haciendo esta pasando de la M a la N Y lo que vas a vocerlo es tratar de pasar lento Lo que estás haciendo es haciendo de la M a la N Trata de hacerlo lento Y hacerlo también como una meditación Solamente cierra tus ojos, inhala Y lentamente empieza a mover tu lengua entre la M, entre la N Y experimenta esto ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes luego que lo haces dos o tres veces? ¿Te sientes diferente? ¿Te sientes igual? Es una invitación a la exploración A mí me sirvió bastante Y a mí por hacerlo Me ayuda bastante a cambiar el estado Cuando yo lo comparto en mis talleres, en mis sesiones Las personas que están les ayuda mucho a entrar en un estado diferente Un estado de meditación, un estado tranquilo A lo mínimo se bajan los pensamientos Y uno está como un poquito más presente Entonces, este tipo de ejercicios Es como una pequeña introducción A lo que es el trabajo con el sonido Que como dije al principio No necesariamente tienes que saber de música O tener conocimientos de la música o de las terapias Es una práctica universal Es una práctica súper antigua El sonido y el trabajo de la voz Es hacer sonidos Inclusive antes de que nosotros como especie Hablamos el lenguaje Digamos, como lo conocemos De palabras Ya emitíamos sonidos para comunicarnos Y seguramente ya utilizamos el sonido Como una forma de conexión Entonces, es la invitación que quiero darte con estos ejercicios La M La N La NG Y buscar este cambio entre una y la otra Muy bien Y ya que hagas esto Lo que quiero compartirte es Por ejemplo, puedes hacer el sonido de la O Ya que hayas practicado la M, la N Siente ahora, por ejemplo, una vocal como la O Que vamos en la parte Y Vamos a hacer O Vamos a hacerlo nuevamente Vamos a inhalar Sintiendo esta en tu pecho En tu garganta Y entregándote a este sonido Cerrando tus ojos Y conectándote bien con este sonido Entonces, lo que te quiero recomendar Es hacer esta práctica Busca en las mañanas un momentito O Este Un momento de meditación Haz el sonido de la M El sonido de la N Haces la O Y Este Ya luego me comentas Que este Cómo te sientes Qué sentiste Si te sientes mejor Si es agradable Y es importante esta reflexión Porque Sobre todo en este momento Que estamos A nivel Digamos mundial O como Todo lo que está pasando Necesitamos un espacio de paz Y de tranquilidad Porque estamos bombardeados Con muchos estímulos Entonces necesitamos conectarnos Con nosotros mismos Qué es lo que Nosotros Queremos Qué es lo que sentimos Y ir hacia adentro Y es algo que Está bueno cultivar Ir hacia adentro Ir a un estado De introspección De meditación Y así nosotros podemos Enfrentar O digamos Ver las cosas De una manera Más equilibrada Que es lo que estamos buscando A través de cualquier Este tipo de actividad espiritual Nosotros estar más centrado Más equilibrado No dejarnos llevar demasiado Por una emoción Por una impresión Por un pensamiento Sino estar como Más como un observador Y con este trabajo De sonido Nosotros aprendemos De una forma dinámica A ser un observador De nosotros mismos Entonces Este Es una práctica Muy sencilla Y te la quiero Es mi intención hoy Con este live Este Ofrecértela Y para que tú La practiques Esto es como Una introducción El trabajo con el sonido Puede ser también Muy profundo Como estás viendo En mis publicaciones Este No solamente se puede Trabajar con la voz Sino también hay instrumentos Este Está el tambor Están las flautas Están los cuencos Entonces Este Si tú quieres Ir más profundo En este estudio A aprender A cómo utilizar El sonido De esa manera Yo estoy Ahorita vamos Muy pronto Vamos a comenzar Un curso El 21 de marzo Ese es un curso De sound healing O un curso De terapia de sonido Donde yo voy a estar Compartiendo Muchas herramientas Y prácticas Para que tú puedas No solamente conectar Con el sonido Así como hoy En esta práctica Sino Aprender las bases De ciertos instrumentos Que realmente son Intuitivos Y fáciles de tocar Como el tambor Como la sonaja Como los cuencos O la flauta nativa O algunos instrumentos Un poquito más Avanzados Como el Digeridoo Como la arpa de boca Y con este curso La idea es que tú Tengas estas herramientas Para cómo facilitar Una sesión De sonido Primero Tanto como una práctica Personal O y luego Como compartirlo Con las demás personas Esta medicina Del sonido Este curso Comienza el 21 de marzo Es un curso Totalmente en línea Hay clases Que están pregrabadas Y hay clases Que están En vivo Por ejemplo Un tema El tema Del canto armónico O el tema De la vocalización Yo te mando un video Tú lo ves Haces las prácticas Y luego tenemos Una videollamada Con respecto a esa Una videollamada grupal Con ese tema Y vamos a practicar Y vamos a interactuar Y aclarar dudas Y así va a pasar Con todos los Así vamos a hacer Con todos los temas Que tienen que ver Con los instrumentos Y que los que tienen que ver Con cómo facilitar Una sesión La relación que hay Entre los elementos Y los instrumentos Porque algunos instrumentos Son de aire A unos son de agua A unos son de tierra Y cómo utilizar Todo esto De una forma Terapéutica Cómo utilizar Todo este sonido Para relajar Para meditar Con los instrumentos Que ya tú tienes Entonces Este curso Empieza el 21 de marzo Tiene una duración De tres meses Hay una versión En español Que es la que estoy Compartiendo aquí Con ustedes Con mucho gusto A los que ya Hay más de 90 personas Estudiantes Que han tomado Este curso antes Y muchos de ellos Ya están Haciendo este trabajo De terapia con sonido Han evolucionado muchísimo Entonces La invitación es A que revises La información del curso Está ahí en mi página De Facebook Y si no la ves Mándame un mensaje Yo con gusto Te envío la información Para esta formación De terapia de sonido Que va a empezar El 21 de marzo Online Donde vamos a Hacer esta Estudio profundo De cómo el sonido Nos ayuda A estar más Armonizados A estar más Equilibrados Y cómo podemos Expandir esta medicina Con los demás También Y bueno Este Básicamente Es eso que quiero Compartirles Este Que también Chequen lo del curso Voy a estar poniendo Información Y Vamos a aprovechar Ahorita estos minutos Si alguien que está conectado Quiere hacer alguna pregunta Para Este Interactuar un poquito Con ustedes Acerca de este En este En este chat Pero bueno De antemano igual Agradeciendo a todos Los que se han conectado Que están por ahí A todos los que siguen La página Que comentan Que comparten A mí me da mucha alegría Que Que cada vez Este creciendo más Y que Este Expandiéndose Esta información Primero es una información Primero Luego es una curiosidad Y luego se va convirtiendo En una práctica Cuando lo empezamos A experimentar Y luego se convierte En una energía Que se expande Entonces Bueno Así es La La semilla En diferentes aspectos Hay muchas formas De conectar Con la espiritualidad Está el yoga Está otro tipo De meditación Está salir a caminar La naturaleza Está el rezar Dependiendo De tu religión Está Este Muchísimas formas Casi todas Muchas actividades Que hacemos Pueden ser espirituales Y lo hacemos Con esa conciencia El trabajo Con la voz El trabajo Con el sonido También es una De estas formas Y es bastante efectivo Entonces Bueno Te invito Entonces A seguir Viendo la página De terapia de sonido Tengo más cosas Interesantes Que compartir Y también Estate atento Entonces al curso Si te interesa Si quieres aprender Ahí está la información Ok Entonces bueno Tienes esta práctica Allí Y Si quieres saber más Ya sabes Estoy por aquí Es un gran gusto Entonces bueno Ya me voy despidiendo Gracias a todos Los que se conectaron Fue una Una conexión breve Pero bueno Siempre es un gusto Estar aquí Compartiendo Así que Estamos en contacto Y nos vemos En la próxima Amén